cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda a marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un de los titulares que han marcado este día ortega destituye a su embajador en cuba en menos de 15 días de estrenarse en el cargo movimiento campesino rechaza diálogo anunciado por daniel ortega embajador de alemania en nicaragua se pronuncia a favor de las libertades públicas y desata la furia de la familia presidencial iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 6 de diciembre de 2021 las 5 del día las noticias más importantes el régimen de daniel ortega destituyó a su embajador en cuba siddhartha francisco marín arauz quien apenas ocupó el cargo 12 días el ex diplomático fue nombrado cuando el régimen de daniel ortega decidió abrir las fronteras a los cubanos y cambiar por primera vez a su representante en la isla sin embargo la dictadura de nicaragua cambió de parecer y mediante un acuerdo presidencial dejó sin efecto esa decisión a partir de este lunes sin que hasta ahora se conozca quién ocupará la vacante la vocera del régimen rosario murillo continúa molesta con las sanciones internacionales impuestas a su persona y a sus operadores políticos y económicos por la comisión de diversos delitos durante su acostumbrada llamada telefónica a medios gubernamentales la también esposa y vicepresidenta de daniel ortega manifestó que las sanciones no tienen nada que ver con la democracia y demandó la anulación de las mismas por considerarlas coercitivas e ilegales este lunes el experto electoral harry chávez cumple un mes de estar encarcelado de manera arbitraria sin derecho a visitas familiares ni a un debido proceso judicial según sus familiares el economista fue llevado con engaños a una delegación policial de managua y posteriormente trasladado a las celdas del sistema penitenciario nacional jorge navarro conocido como la modelo el nuevo preso político es acusado de propagar noticias falsas por supuestamente haber publicado sobre la ley renacer en su facebook la justicia orteguista formalizó la acusación contra el preso político edgar parrales el ex embajador de 79 años es acusado por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional por lo cual le decretaron 90 días de cárcel mientras se encuentra bajo investigación con base a las nuevas leyes de ortega el tribunal de apelaciones de managua rechazó el segundo recurso de exhibición personal interpuesto a favor del analista político y defendió el encarcelamiento calificándolo de legal parrales es el reo político de mayor edad y una de las voces calificadas que se encontraba en el país el sacerdote edwin román párroco de la iglesia san miguel arcángel de masaya expresó a través de su cuenta de twitter que el diálogo nacional que pretende daniel ortega ya viene muerto la afirmación del jerarca se suma a la de organizaciones políticas de oposición que se niegan a dialogar con el régimen por considerar que no existen garantías para sentarse con un gobierno ilegítimo esto dijo el jerarca católico en entrevista con artículo 66 de hecho es el que más sus elecciones entonces a nivel mundial y yo creo que no se debe oxigenar aquí ya conocemos su proceder y además él busca sus personajes que van a querer llevar con él supuestamente pero ya tiene todo su forma de dialogar o ya tiene su solución entre comillas el pulso le medimos el ritmo a la realidad ante el anuncio de un posible diálogo convocado por daniel ortega en el 2022 el movimiento campesino en el exilio cerró filas en rechazo a la propuesta de la dictadura los campesinos señalaron que la única solución es la renuncia de ortega porque además el dictador será ilegítimo a partir del 10 de enero del próximo año y su convocatoria no tendría validez esto expresó artículo 66 la líder campesina nuris sequeira dice que la posición porque tenemos nosotros como movimiento campesino anticanal es que no no hay que ir a ningún tipo de diálogo porque mientras estén ahí los presos políticos y este siempre la persecución en el campo a los campesinos no se puede ir a ningún diálogo con ortega ese sería el peor error que se puede cometer entonces no vamos a ir a ningún diálogo con él mientras no esté no esté ninguna condición para ir a dialogar con él empezando con la persecución a los liderazgos igual que no hay libertad de los presos políticos entonces sería pues absurdo hablar de un diálogo con ortega cuál cree que es la estrategia de ortega al hablar de un diálogo cree que él intenta legitimar si él quiere legitimarse y ver si así logra engañar a la comunidad internacional pero a estas alturas ya no extraña nadie a la comunidad internacional tiene claro todo el trato de que hubo el 7 de noviembre ya saben que un crimen un criminal de lesa humanidad un violador de derechos humanos entonces nosotros desde el 2013 hemos venido pues mirando como nos ha violentado a nosotros también entonces ya nosotros como le digo desde el 2013 ya sabíamos quién era daniel ortega cuando nos hacían persecución nos asediaban tuvimos los primeros presos políticos en el 2014 entonces ya nosotros pues lo que era daniel ortega y pues incluso hubieron algunos campesinos que estuvieron heridos con un arma de fuego y entonces como le digo nosotros pensábamos lo que era ortega y era un diálogo es la peor locura que puede existir porque es lo único que quiere es más perpetrarse en el poder y legitimarse ahora si ortega acepta liberar a los presos políticos y restablecer algunas libertades ustedes podrían evaluar si se sientan con él o definitivamente aunque libera los presos políticos no lo harán es que fíjense que yo siento que como le digo anteriormente sería absurdo pues porque nosotros tenemos una posición que con ortega no se puede dialogar porque siempre va a tener sacar ventaja pues de aprovecharse como lo hizo la vez pasada con el diálogo agarrando oxígeno y estar ahí y mandando entonces no se puede ir a diálogo con él tiene que escoger su renuncia tiene que dar espacio que da una nueva elección en muchas cosas no es solo sentarse dialogar y llegar a un acuerdo todo no es muy fácil porque acuérdense que hay unas madres que están pidiendo justicia igual padres, madres, incluso hay que ir a un diálogo con un asesino de un criminal de lesa humanidad y violador de derechos humanos el movimiento campesino quiere la renuncia o sea, ni diálogo, ni ninguna otra alternativa para él sino que la renuncia directa de Ortega quien es ilegítimo sí, nosotros es que él renuncia, o sea, él es ilegítimo entonces, si es ilegítimo, creo que él es que estaría y hacerse a un lado y dar espacio para otro gobierno y el fraude pues ya estuvo claro en todas las comunidades, igual nadie salió a votar nosotros tuvimos conocimiento de los territorios, igual nadie salió a votar entonces, en las comunidades, en las ciudades, fue parejo pues, de que todo el mundo se actuó a la votación entonces, es un fraude y es ilegítimo que hay internacionales de darle como presidente entonces, la renuncia pues, él tiene que quitarse de ella ¿Y cómo se podría lograr eso, doña Nuris? ¿A través de presión internacional también? ¿Y estaría haciendo algo la oposición también en el exilio, buscando la unidad? Nosotros sentimos que sí, se necesita así la seguridad entre todos los sectores la presión, de una u otra manera, seguir presionando porque la comunidad internacional pues, ha hecho buen trabajo como le digo, pero quizás falta como el trabajo de nosotros también, de los territorios de la población nicaragüense Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la posición del movimiento campesino en el exilio y si la oposición debería dialogar con la dictadura, si ésta libera a los presos políticos o no debe sentarse con Ortega bajo ninguna circunstancia esto nos comentaron El chat Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes Juan Carlos Díaz Cá de Costa Rica en el exilio mi opinión sería que jamás ni nunca se vuelvan a sentar con un dictador asesino recordemos en el 2018-2019 si no me equivoco el diálogo que fue totalmente una burla para nosotros la oposición y que se vuelvan a sentar sería darle oxígeno a este dictador No debe sentarse bajo ninguna condición está de más eso es correcto lo que están haciendo los campesinos Esa es la posición que todos deberíamos de ver porque honestamente este régimen no dialoga para nada más que para oxigenarse y para hacer fechoría si en el 2018 no se le hubiera permitido el famoso diálogo no tuviéramos este problema que tenemos hoy en día Cualquier persona que se siente a dialogar con él es legitimar su autonombramiento ni con él ni con ninguno de sus seguidores No hay diálogo bajo ninguna circunstancia y al sacar a los presos no está haciendo ningún favor está solamente cumpliendo lo que la constitución mandata las libertades de cada quien de todo el pueblo de los que han llevado protesta por la democracia en Nicaragua Yo diría que sea un diálogo pero que se mire así que se mire el cambio que se mire menos que siga no se mire un cambio no hay por qué dialogar porque sería una burla la estaría una burla al pueblo de Nicaragua Pues no, no estoy de acuerdo la oposición tiene que seguir firme respaldando a los presos y no usarlos como moneda y punto no tiene que haber diálogo Eso no sirve él no cumple jamás él promueve un diálogo porque sabe que está desbaratado él está acabado entonces lo mejor sería que que renuncie En vez pasada que aprobó la amnistía ahí era la amnistía era además para el beneficio de todos los asesinos del pueblo porque la oposición la tiene encarcelada nuevamente y si no tiene más encarcelada es porque todos después que salieron la mayoría se fueron a exiliar a Costa Rica o se fueron para otros países Ni el movimiento campesino ni la alianza cívica ni ninguna organización civil de la oposición deben de dialogar con este tartufo es un delincuente no es un presidente es una dictadura no es un gobierno legítimo es más ni siquiera es existente no se puede dialogar con terroristas es un terrorismo de estado el que existe en Nicaragua en ningún momento la oposición se tiene que sentar a dialogar con el dictador así libere o no libere a los precios políticos porque lo que está buscando es legitimidad ante la comunidad internacional ya él a partir del 10 de enero queda como un gobierno de facto entonces el pueblo ni reconocerá su autoridad ni la comunidad internacional puede reconocer ese diálogo que es simplemente una mampara para seguir en el poder político y para legitimarse cosa que no puede ser para que haya legitimidad de una autoridad tienen que haber elecciones libres eso dice la constitución se tiene que ejercer el derecho soberano de votar Portela lo que pretende es legitimarse en el poder legitimar sus votaciones que hizo porque no fueron elecciones no fueron ni transparente ni democrática ni con ninguna garantía primero que tenemos nuestros candidatos presos tienen que participar de alguna manera en un diálogo pero ese diálogo no es posible con un gobierno ilegítimo tiene que posponerse y pienso que la sociedad nicaragüense necesita un gobierno de transición que se encargue de dos tareas fundamentales de montar un diálogo nacional y unas elecciones libres si no hay esas dos cosas en Nicaragua Nicaragua está en declive en todo sentido el coordinador del movimiento campesino en el exilio Nemesio Mejía también se refirió al tema manifestando que la organización está clara en que Ortega ni siquiera convocará a la verdadera oposición mira realmente creo que el movimiento campesino no va a participar ni aunque sea invitado a un diálogo ya que a partir del 10 de enero Daniel Ortega no es legítimo en un proceso electoral entonces él se hace representante del gobierno de Nicaragua pero los organismos la sociedad nicaragüense la OEA o sea muchísimas otras organizaciones ayer estaba viendo la resolución del alto comisionado de las Naciones Unidas donde están dándole un no al gobierno de que ahora existe en Nicaragua hoy es legal Daniel Ortega pero a partir del 10 de enero es un gobierno ilegítimo por lo tanto nosotros no podemos sentarnos como una organización seria responsable creíble históricamente luchadora en Nicaragua sentarnos con un gobierno que no existe en Nicaragua así es que yo creo que habría que definir y más bien hago un llamado a la población a que pensemos creo que hay que dialogar pero entre nosotros como oposición la oposición debemos de sentarnos a dialogar para buscar una ruta de salida y brindarle al país y brindarle a la comunidad internacional una línea de trabajo horizontal donde todas la sociedad nicaragüense seamos incluidos y que busquemos el futuro en Nicaragua pero un diálogo con Ortega el movimiento campesino no puede aprobarlo porque Ortega vuelvo y repito no es legítimo el gobierno Daniel Ortega tiene secuestrado a más de 150 personas inocentes ya vemos alrededor de 300 mil nicaragüenses en el exilio ya hay una cantidad de muertos más y desaparecidos por lo tanto todas estas condenas de que le ha hecho la comunidad internacional y al no reconocerse como un gobierno legítimo a nosotros nos dice que no podemos dialogar con él entonces los presos políticos deben de salir he mirado los anuncios pronunciamientos de que se está haciendo por medio de la iglesia con el Vaticano acá en Nicaragua la representación que tiene la iglesia acá en Nicaragua y están llamando y diciendo de que están luchando y hablando con el gobierno para que dejen libertad a los presos políticos pero no hay ninguna respuesta un diálogo con Daniel Ortega creo que nosotros no lo vamos a mirar no lo estamos pensando y pensamos que no vamos a ser parte de un diálogo amañado de que Daniel Ortega que va a dialogar con nosotros si también lo dijo en algún momento Gualmaro Gutiérrez vamos a dialogar con los que tenemos no con los tranqueros no con este y ahí estamos nosotros pues metidos orgullosamente bueno muchas gracias muy amables para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el discurso que el embajador de Alemania en Nicaragua pronunció durante el acto de graduación de bachilleres del colegio alemán nicaragüense agitó las redes sociales el diplomático destacó la importancia de una juventud que lucha por un futuro mejor para su país a pesar que paga un alto precio y abogó por una democracia sin presos políticos las palabras del embajador habrían provocado la furia de Maurice Ortega hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la hija de su esposa Blanca Díaz hija del comisionado general Francisco Díaz jefe de la sancionada policía del régimen ambos se encontraban en el acto porque una de sus hijas se graduó de ese colegio privado uno de los más caros del país la molestia fue tal que la nieta de los Ortega Murillo nos saludó al embajador alemán al momento de recibir su título de nueva bachillera escuchemos las palabras del diplomático el próximo viernes celebramos el día internacional de los derechos humanos en todo el mundo incluso muchos jóvenes jóvenes como ustedes defienden los valores que conforman una sociedad libre y democrática libertad de expresión libertad de religión libertad de reunión tolerancia hacia personas de otras religiones de otra procedencia y con otras creencias políticas luchan por un mundo en el que las personas no sean encarceladas por sus convicciones políticas en el que la prensa pueda expresarse libremente en el que personas con los mismos intereses puedan unirse libremente para formar organizaciones o partidos políticos en el que los acusados tengan un juicio justo y no sean maltratados todo país debería de estar orgulloso de su juventud que participa en la vida política que lucha por un futuro mejor para su país muchos de estos jóvenes pagan un alto precio por su lucha deberíamos acompañar al menos en nuestros pensamientos a estas valientes personas de vez en cuando aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentren en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás no te perdás